Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tomate, y por otra parte también le vamos a meter almejas, que normalmente no se suele comer todo junto, pero a mí me gusta ese toque de tierra y mar, mola un montón. Y no le vamos a meter un balón. Depende de los calderos que tengas en casa. No, el balón es porque hoy tenemos, además de la alcachofa como ingrediente, a una eminencia. Y si tiene que ver con el baloncesto, un invitado de altura. De mucha altura, toda una persona que ha paseado el nombre de Canarias por donde ha querido y ha podido. Maravilloso. ¿Quieres conocerlo? Quiero conocerlo. Bueno, vamos a verlo. Con el 7 en la espalda y Canarias en el corazón, Carmelo Cabrera deslumbró con su magia sobre las canchas de baloncesto durante dos décadas. Leyenda del Real Madrid, donde conquistó 10 ligas, 7 Copas del Rey y 2 Copas de Europa, fue un base adelantado a su tiempo que también hizo historia con la selección española, logrando una plata europea y marcando el camino del éxito a las siguientes generaciones. Pero madre mía, qué honor, me voy a poner nervioso. Honor, miradme cómo estoy agarrado del balón, que casi ni me muevo de los nervios. Los invitados que me estás trayendo ya son demasiado potentes. Carmelo Cabrera. Casi nada, casi nadie. Sí, sí, sí. Lo ha sido todo en el deporte, en el baloncesto y vamos a ver qué tal se porta en la cocina. Sí, pero primero tenemos que ver los ingredientes. Por cierto, ¿tú juegas al baloncesto? Yo no juego a nada. ¿Y tú? Voy al gimnasio. Ah, bueno, sí. Y corro mucho. Bueno, vale, venga. Lo aceptamos. Bueno, pero oye, ¿es hacer deporte? Yo también voy a correrlo, que no sé por qué a ti se te nota más que a mí. Bueno, total. Ingredientes. Realmente, ¿qué es lo que vas a elaborar? La vinagreta. O sea, vamos a elaborar alcachofas con vinagreta y almeja y un puré de zanahoria. Vale. Y para ello vamos a necesitar... Los siguientes ingredientes. Pimiento rojo y verde, las cebollas, las zanahorias, aceite de oliva, las almejas que son maravillosas, las papas, ajo, sal, vinagre, tomate y puerro. Y las alcachofas, por supuesto. Bueno, ¿y dónde hemos pillado, dónde hemos conseguido estas magníficas alcachofas? En la Florida, en la isla de Tenerife. Y ojo, vean cómo las hemos localizado, que están muy ricas. Y a la vuelta, Carmelo Cabrera, cocina aquí en El Bien Me Sabe. En Canarias hay apenas unas 11 hectáreas cultivadas de alcachofas. Nosotros, aquí, en la Florida, en Treicó de los Vinos y La Guancha, vamos a conocer las que cultiva Enma. Buenos días, Enma. Buenos días. Con la alcachofa en la mano puedes hacer las preguntas, ¿no? Sí. Es malo el chiste. Sí. Hola, soy Enma, me licencié en pedagogía, pero desde hace 7 años me dedico a la agricultura. Soy la quinta de 6 hermanos, vengo de una familia numerosa, que toda la vida se ha dedicado a la agricultura. Pasen conmigo para que vean las alcachofas. ¿Cómo sabes cuándo están listas para coger? Bueno, primero que tengan un tamañito, más o menos, y después verlas bien cerraditas. Y al apretar, que estén duritas. ¿Que esté dura como es? Mi madre, pues si está dura. Está dura, claro. ¿Y así es cuando está buena? Está buena, y así. ¿Y esta se está abriendo un poquitito ya? Sí, porque las primeras que he hecho siempre son más redonditas. Bueno, aquí se puede ver mejor que tienes aquí las dos principales más redonditas. Esta, así. Estaba a 4.50, pero normalmente está a 2.50, 2. ¿La hoja de la alcachofa, por ejemplo, para qué se utiliza? Bueno, es diurética, la puedes preparar en agua y para el riñón es súper buena. ¿Tú la vendes allí también? Sí, a veces, o la regalo, porque es una cosa que no suelo yo vender. Qué bonito que le cayó agua, ¿no? Sí, llovió y están... ¿Y ella encantada? Ella sí, solo necesita la raíz. Si encharcas alrededor, lo que hace es podrir. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esta es chiquitita, ¿no? Sí, esa todavía... ¿Cuánto tarda en salir una alcachofa, más o menos? Eh... Nueve meses. ¿Cuántas alcachofas da la alcachofa? Eh... Pues cinco, seis, aquí tienes dos, tres, cuatro... ¿Son las segundas que salen? Sí. Cinco y seis. Esta trae seis. Después ya la planta pierde la hoja, cortas el tocón, ves que aquí está el otro del otro lado. Ajá. Del año pasado y del tocón empiezan a salir aquí debajo. ¿Y esto qué es? Una alcachofita. Una alcachofita pequeña que sería para la primavera que viene. Bueno, pues si quieren alcachofas, venganme a visitar al Mercadillo de Agricultura de la Guancha, que están buenísimas. Esta la veremos en el Mercadillo, ¿no? Oh, por supuesto. Muchas gracias por enseñarnos el origen de las alcachofas, ¿eh? Venga. Encantada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya les dije que a la vuelta de la recogida de la alcachofa tendríamos a Carmelo Cabrera. Carmelo, bienvenido, maestro. Bienvenido, muchas gracias. Este es Roberto. Roberto. Es nuestro chef invitado de los hoteles Escuelas de Canarias. Oye, una eminencia, un honor tenerte aquí, alguien grande. Muchas gracias. Un placer. Bueno, grande en los dos sentidos. Yo era de los más pequeñitos, así que muy alto, muy alto, tampoco he sido para, ni soy para jugar a baloncesto. Pues eres una viga, ¿eh? Una viga. Un leña, hombre. Oye, mides exactamente... 1,84m. 1,84m. Por lo menos lo que medía cuando jugaba. Sabes que luego uno va menguando poquito a poco y ahora mediré 1,83m. Jugabas como base. Como base, sí. El organizador del juego, digamos la proyección del entrenador en la cancha. Bueno, ¿alguna vez has cocinado? Bastante. Y aparte me alegro muchísimo que me hayan invitado a un programa tan bueno, tan bonito, tan maravilloso como este. Oye, muchas gracias. Para nosotros es un placer, un honor, pero hoy te vamos a hacer cocinar con alcachofa. ¿Y sabes lo bueno cuando viene un invitado tan especial como tú? Que yo me rajo un poco y me dedico a negar, a preguntar, a hacer mi trabajo. Pues sí, al final... Así que, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el puré, que es lo que más tarda. Entonces vamos a empezar a pelar las papas. Vale. A nuestro invitado lo primero que vas a hacer es pelar las papas. Si no, es que es lo que toca. Pues es lo que toca. Manos a la obra. ¿Tú pelas papas no, Carmelo? Yo pelo muchas papas y aparte para hacer tortillas, para papas ancochadas, para la ensaladilla rusa. Hay camino. Para todo. Tú ves. Cuchillo o pelador, me da igual. El que más te guste. ¿Dónde ponemos las cáscaras? Ponte por aquí, Carmelo. Lo que prefieras. Bueno, pues vamos a hacer hoy con este. Ah, pues venga, con ese. Yo cojo el cuchillo. Vamos poniendo. Lo voy a pelar ahí. Vale. O encima de la tabla si quieres y ahora lo retiramos. Sí, porque voy a retirar las alcachofas, que las voy a colocar por aquí, que es nuestro ingrediente estrella. Oye, Carmelo, ¿tú sabías que era un quemador potente, natural, las alcachofas? Pues sí. Pero también conocí a otro quemador importante como son los maratones y jugar a baloncesto muchísimo también. El ejercicio es fundamental. Pero sí que conocía la dieta de las alcachofas, la más importante. Y si nos van aquí a sorprender con una vinagreta y un puré de papas y esto es maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Oye, Carmelo, ¿tú cocinas en casa? Bastante. Todos los días prácticamente. ¿En qué? Aunque también como fuera. De todo. Pastas, arroces, sobre todo también repostería porque soy muy goloso. ¿En serio? Hago postres. Sí, sí, sí. Tú sigue, tú sigue. No pares porque no voy a parar de preguntarte que no todos los días tengo a Carmelo. Voy a coger un cuchillo. Muy bien. Oye, Carmelo, dime una cosa. ¿Cómo empezó el baloncesto en tu vida? ¿Cómo llegó el baloncesto a tu vida? Pues una casualidad. Yo al principio lo que hacía era jugar al fútbol, como todos los niños, en el patio del colegio, en el patio del colegio Corazón de María, en el Claret, donde yo había nacido al lado. Y entonces tuve la suerte de tener un patio muy grande en mi casa, que era la cancha de baloncesto y la cancha. Eso no lo ha tenido todo el mundo porque vivir al lado, esa ventaja, evidentemente, de estar ahí, poder practicar deporte desde que naces, desde la infancia, pues tuve mucha suerte para poder luego conseguir el... ¿Cuántos añitos tendrías cuando tuviste la primera incursión? ¿Me voy a meter yo en el medio de los dos? Mira, sí. ¿Cómo no? Yo no tenía casi uso de razón, pero sí que tenía un andador de estos, un tacataca de mimbre, que era como un tronco de cono que pegaba a la pared. Y en esto, como no tenía pelotas o balones, tenía pelotas hechas de calcetines viejos. Y lo aprovechaba para encestar. Y esos fueron mis primeros pinitos. Esto sería como la cocina de aprovechamiento, ¿no? Sí, sí, eso es así. Ahí en el deporte, cuando eras... En aquella época, Carmelo, era deporte de aprovechamiento. O sea, hacía deporte con lo que se podía ir. Con lo que pillaba. Al principio lo tomaba como un juego, ¿no? Porque era una diversión, el estar ahí, hay que pelar más papas, hay que ir recogiendo. Ya con esa hay que cortarla. Lo que sí vamos a picar, la cebolla. Bueno, pues... Les recuerdo que hemos cortado papas, estamos ahora con la cebolla y ahora vamos con... Vamos a cortarlo longitudinalmente primero. Para el puré. Roberto, explícale cómo. De hecho, yo creo que es mejor siempre. Y ahora cojo y lo pongo en la base para que no se resbale, por lo menos mi técnica, y dime si lo quieres. No, la técnica es maravillosa. Te iba a decir de partirla por la mitad para que no baile, pero así perfecto. Aquí ya no resbala. Vale. Pues listo. Y ya empiezo. Es maravilloso. Madre mía, jugador de baloncesto, cocinero. Sí, sí, sí. Te falta algo por hacer. Bueno, muchas cosas. Siempre uno tiene ilusión. Ahora mismo lo que me dedico un poco es a enseñar a niños o a jóvenes que tienen inquietudes con el deporte, con el baloncesto. O sea, tu labor ahora es de divulgación, de docencia. Sí, a mí me gusta mucho la pedagogía. Yo soy entrenador nacional de baloncesto y hay muchos jóvenes que a través del YouTube conocen o ven videos. Y me he dedicado a llevar muchas escuelas de baloncesto hace mucho tiempo. Y también en clínicas, en campus, en concentraciones. También he estado en esto que mucha gente dice, ¿y qué son los yamborí? Pues son las reuniones de muchas etnias, de muchas razas. Por ejemplo, he estado en Estados Unidos, donde tengo a mi amigo Walter ahí, que me ha invitado muchas veces. Y van, pues todos, chinos, japoneses, españoles. ¿Qué es lo que te digo siempre? Me equivoqué de profesión descaradamente. Cada vez que tengo invitado, ha viajado, ha visto mundo. Y a mí me tiene siempre en una cocina encerrado. Y es estrictísimo. Me vuelvo a lavar un poco las manos. Pero dime una cosa. O sea, que se reúnen gente de todas las nacionalidades del mundo. Y ahí en esas reuniones, ¿qué hacen? Pues el baloncesto. Es como evangelizar. Hablar de baloncesto. En una etapa de iniciación, de tecnificación, de perfeccionamiento. De mucho. Según las edades y según las necesidades. Ya tenemos en el calderito todo lo necesario para el puré. Agua y todo lo necesario para el puré. El agua, la cebolla, la zanahoria y la papa. Eso ya nos olvidamos de él y lo dejamos cocinando. No le metes sal ni le metes... Le puedes poner un poco de sal, aunque yo prefiero metérsela al final. Y ya lo corrijas directamente. Pues al final le ponemos la sal. Y ahora nos ponemos con nuestras maravillosas alcachofas. ¿Cómo se pelan las alcachofas? Porque eso sí que tiene, imagina yo, su truco, ¿no? A mí me encantó porque cuando daba clase y las estábamos dando, nadie quería pelar las alcachofas porque es verdad que es molesto. Entonces lo que hacíamos era sumergirlas en agua. Lo que pasa es que vamos a hacerlo de forma normal. Pero si las sumergen en agua, se pelan súper rápido y súper bien. El agua nos ayuda a pelarla más rápido. El agua nos ayuda a pelarla más rápido. Sería cortarle el tallo, pero no mucho, porque la gente venga, corta aquí ya y se le deshoja. Entonces tejas un poco de tallo y empiezas a quitarle hojas hasta llegar a las verdes. Lo puedes hacer con la mano, con cuchillo, como prefieras, la verdad. Aquí no hay... Yo solo sabía, Carmelo, sabía que... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a cortar sin llegar al tallo. Qué atrevido, eh. Porque lo importante es luego lo de dentro, el corazón, ¿no? Claro, la parte de dentro. Que es la parte tierna y la parte muy rica. ¿Qué parte es la que se utiliza para la dieta de la alcachofa? Esto que te sobra, para no tirarlo, tú haces una infusión, un agua, un caldo, te lo bebes y eso es perfecto para la dieta. Pues nada, le diré a María de producción que... Que te guarde todo esto y no lo tiremos. Que nos guarde. Que nos guarde. Que salvo Carmelo, que está como un figurín. A mí me hace falta. De hecho, pocas alcachofas me parecen para mí. Qué ruin eres. Oye, Carmelo, te preguntaba cómo eran esos inicios en el baloncesto, pero antes de llegar al Real Madrid, antes de llegar a las grandes ligas, a los grandes equipos, ¿quién te dio la primera oportunidad? ¿Cómo surgió eso? Bueno, la primera oportunidad es que me invitaron la Federación de Gran Canaria a una concentración en Madrid. Pero antes ya yo había participado en un campeonato juvenil que quedó campeón de España juvenil en aquella época, en la temporada 67-68, y fue en Bilbao. Y ahí era donde estaba el seleccionador nacional, Antonio Díaz Miguel, tristemente desaparecido, y en combinación con Paco Díez, que era el presidente, dice, oye, te voy a recomendar un ojeador. Un ojeador, exacto. Y de ahí, pues, pasó al Madrid porque el Madrid se adelantó. Pedro Ferrandi me llamó, me invitó a un torneo. Yo sigo aquí pelándote todo y ya te dejo la parte casi. ¿Quieres más? Eh... Bueno, sí, ya que tenemos... Venga, una más. Sí, las tres o las cuatro. Lo que sí quiero enseñar es esta parte. ¿Ves? Aquí ya la tenemos perfectamente limpia. Entonces aquí... Bueno, vamos a retirar primero todo esto. No sé si como pinche te va algo hoy. Vamos a no tirarla, vamos a ponerla aquí. A retirar todo esto, pero sí quiero explicar esto porque es un fallo muy común. Y así... Aquí ya la tenemos limpia. Esta parte la tendríamos que partir en dos, en cuatro. Pero este pelillo de aquí, por ejemplo, hay que quitarlo porque es correoso. O sea, esto no se come. Entonces esta parte de aquí la puedes cortar, le puedes quitar la parte... Le quitamos esa parte de ahí, la del pelo hay que quitarla. Esta parte de pelillo no se come porque en la boca es incómoda, al gusto, no se mastica con sabroso. No ayuda en nada. No ayuda en nada. Sí, es una molestia. Es curioso, yo le hago lo mismo también con las cebollas y con los ajos. Lo parto y le quito el germen, que es lo que repite. Lo que repite da más sabor. Sí, sí, sí. Esta parte de aquí, de hecho, la desechamos porque... Fíjense la parte que nos ha quedado de lo grande que es la... Tenemos un pinche fantástico. En un momento lo tenemos, pero listo. Es la primera vez que un invitado realmente... Va más rápido que yo. No, no va más rápido. Es el que va a elaborar el plato. Bueno, tuve una sorpresa. Yo, la verdad, que este plato no lo he hecho nunca. Pero es que veo también unas almejas ahí. Bueno, maravillosa. Vamos a ver. Seguimos con las alcachofas. Oye, ya una vez llegas al Real Madrid, ¿cómo fue tu vida allí? Pues muy buena. Al principio, muy sacrificada porque tienes pocos medios. No es como todo el mundo que piensa que... Que llegas allí a lo que es todo. A mí me gusta hablar mucho de la ley del esfuerzo. Nadie te regala nada. No es que llegas allí y te digas, bueno, porque eres famoso. No, no eres ni famoso. Eres un desconocido total y absoluto. Donde todo el mundo cobra más que tú. Y donde ni siquiera tienes medios de transporte propios. Y te tienes que estar moviendo, haciendo transbordos uno y otro a lo largo del día. O sea que... O sea que... A pesar de que eras jugador del Real Madrid, cobrabas más que tú y... Tenías miles de dificultades para... Pero bueno, para poder hacer el deporte tal como tú querías. Y en ese espacio, en ese equipo, en los inicios sí. Porque hoy en día ya tienes una gente, te ponen un piso. Yo vivía en una pensión el primer año, luego en una casa particular. Y luego ya pues te puedes independizar. Pero vas cumpliendo años y te vas formando. Pero eso era una educación que te daba el Real Madrid también. Al cual se le agradezco muchísimo. Y no como hoy, que tienes dinero, empiezas a gastarlo. No tienes una formación, no tienes una educación y una cultura. Te obligaban a estudiar. Te obligaban a entrenar. Y muchas veces lo hacías con el equipo junior y con el primer equipo. Y eso es lo que más agradecido porque te forman no solo como un jugador, sino también como persona. A ver, ¿por dónde seguimos? Vale, pues ya las alcachofas las ponemos directamente con agua y las ponemos a guisar. Eso tiene una pinta espectacular, ¿eh? Es que por cierto, te quería decir que normalmente cuando las partes, porque se oxidan súper rápido, se ponen negras muy rápido. La gente lo que hace es meterlas en agua con limón. Pero si las pones en agua con perejil, te vale igual y no coge el sabor del ácido del limón. Vale, agua con perejil. Agua con perejil. Es un truco. Sí, es un truco. Le damos una cantidad de agua que las cubra. ¿Cuánto se aprende en este programa? Ese truco no lo sabía yo. Es que normalmente con limón, pero es que con limón coge un poco el sabor. Pues prepárate porque ya están en el caldero, por un lado, la zanahoria, las papas, la cebolla para el puré. Y por otro lado, ya hemos cogido la alcachofa y ahora sí que la vamos a poner a hervir con agua. Después voy a meter un poco de perejil, pero ya han visto, en este caso no es necesario. Decías tú que en este programa se aprende. Pues agárrate que viene en curva, viene la carretera a la aldea, porque llega nuestra querida Cristina, la nutricionista, para hablarnos de la alcachofa. Manuel, hoy les voy a hablar de una hortaliza que tiene fama, que nos ayuda a adelgazar. La alcachofa. Vamos a ver si es verdad. Pues es verdad, la alcachofa nos ayuda a adelgazar. ¿Y por qué? Porque tiene la habilidad, tiene sustancias que tienen la habilidad de procesar nuestra grasa. Y además reduce los niveles de colesterol malo, de colesterol LDL, previniéndonos también de enfermedades cardiovasculares. Pero esta no es la única función o propiedad de la alcachofa. También son muy ricas en potasio y en hierro. Recuerden que el potasio nos ayuda en la contracción muscular y en procesos metabólicos. Y el hierro fortalece nuestro sistema inmunitario. Aparte, tiene un efecto protector sobre el hígado para que funcione mejor y nos ayuda a desintoxicarlo. Y por último, también hay que destacar que es un diurético natural. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a eliminar líquidos, nos ayuda con la retención de líquidos y favorece el buen funcionamiento de los riñones. Pues vaya, la de beneficios que tiene la alcachofa y no lo parece. Ya las tenemos nosotros guisándose y por otro lado tenemos prácticamente listo ya. Y vamos a aprovechar y metemos las almejas. Ahora añadimos las almejas. Las almejas las ponemos aquí. Y un chorrito de agua solo para esperar a que se nos abran del todo. ¿Tú sabías esto? Yo la salteaba a lo mejor con un poquito de aceite. En este caso, agua. Pero en este caso no lo sé. ¿Y con qué finalidad? Es para que se nos terminen de abrir. Se nos termina de abrir. Si alguna tiene un poco de tierra también que la suelte, esta agua la desechamos ahora. Así que... Un poquito de agua. Las ponemos en la sartén y que se abran y se limpien. Oye, ¿y por dónde vamos? Vamos a empezar con la vinagreta. Lo que pasa es que la vinagreta, para no ser siempre la típica aceite de vinagre, que la lleva porque es una vinagreta, pero le vamos a poner el resto de elementos. Y así pues es un poquito más exótica. Vale, entonces vamos a empezar a picar. Ya mi amigo... Carmelo, un poco de pimiento para cada uno. ¿Uno? Bien. Sí. Carmelo, dime cuánto le ponemos. Sí, con un... así nos va bien. A lo largo de tu vida no has parado de tener éxito. Desde que ya iniciaste la carrera deportiva, a partir de ahí el éxito vino rodado. Tuve bastante suerte, hay que buscarla, ¿no? Hablaba antes de la ley del esfuerzo, nadie te regala nada. Pero a base de entrenamiento, de mucha constancia, de mucha perseverancia y de estar todos los días ahí, sobre todo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, porque es fundamental que todo lo que haces tiene que ser con amor. Estamos cocinando con amor. Yo siempre le decía también a mi hijo, estudia lo que te guste para que no tengas que trabajar nunca en tu vida. Claro. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo no trabajé, yo jugué a baloncesto. Bueno, ¿tú tienes un hijo? Tengo un hijo, sí. ¿Cuántos nietos? Dos. Un hijo y dos nietos. Dos nietos chicharreros que me han dado tanto mi nuera como mi hijo. Tú eres de Gran Canaria. Yo soy de Gran Canaria, sí. Y tu hijo decidió irse a Tenerife a vivir. Y mi hijo es madrileño, de la época que yo jugué allí en Madrid, porque ya mi hijo tiene 42 años. Nació en Madrid. Nació en Madrid. Y ha decidido ir a vivir a Tenerife. A Tenerife. Para estar así repartido, es decir, yo tengo una nuera argentina, un hijo madrileño, yo soy de Gran Canaria, tengo dos hijos. Vamos, un hombre del mundo, ¿no? Un chicharrero. Ciudadanos del mundo. Estamos todos representados en todas las islas, que eso es lo bonito. ¿Tu hijo se llama? Carmelo, como yo. ¿Y sigue tus pasos? Ha jugado a baloncesto, no profesional, pero sí que ha jugado en una liga LED, por ejemplo, además hace maratones. Él es licenciado en Educación Física, como no podía ser de otra forma, porque la educación en casa siempre ha sido del deporte, de que siempre la men sana en cuerpo es sano. Es decir, hacer algo positivo para tu mente, para tu cuerpo. Y ya que estamos hablando de dietas también, pues... ¿Te salió más alto? Me salió más alto. ¿Cuántos centímetros más? Pues como cuatro más que yo. Vamos a aprovechar. Bueno, le iba a decir que el pimiento estaba un poquito grande, pero claro, es que no, va en proporción a ti, entonces... Claro, claro. Yo lo corté más pequeño, tú lo cortaste un poquito más grande. Me vale perfecto. No lo he cortado como lo pongo en casa, Roberto. Me vale, me vale perfecto. Pues aquí tenemos el pimiento rojo, que lo añadimos al pimiento verde y el puerro. Perdón, te lo voy a... No, no te preocupes. Aquí en este recipiente ya tenemos pimiento rojo, pimiento verde y puerro. Eso es, y lo terminaríamos con ajo y un poco de tomate. Vale. Vamos a hacerlo como los chefs. Perfecto. Oye, la primera vez... Con un poco nos vale. Un poco de tomate. Voy a darles un dato. Familia, la primera vez que la televisión canaria transmitió un partido de baloncesto, el narrador fue Carmelo Cabrera. ¿Recuerdas aquel día? Pues sí, pues sí. Además eran todos los partidos en directo del ACB. No recuerdo dónde fue el partido porque viajábamos siempre a la cancha, pero estuve durante diez años ininterrumpidos en esta casa, disfrutando de lo que más me gusta, el baloncesto, del espectáculo. Y además siempre con narradores diferentes en los cuales participaba yo como comentarista, añadiendo algo en el baloncesto, tanto en la jugada en la parte técnica, tanto a nivel técnico como táctico. Y esto es lo que yo disfrutaba haciendo, ¿no? Me lo ofrecieron y sin dudar lo tuve que aceptar porque es lo que más me gusta. De todas maneras a ti se te nota por tu forma de ser que te encanta la comunicación, te encantan las relaciones públicas. Pues sí, no soy yo alguien introvertido, me gusta estar participando, me gusta enseñar por ejemplo a todos los jóvenes con el baloncesto, me gusta transmitir mis experiencias a través de la televisión o de la radio, también he sido columnista en periódicos. Oye, te estábamos acechando con ese vídeo inicial y parecía un galán de telenovelas, alto, guapo. Pero sigue así, no ha cambiado mucho. La percha está ahí. Ya, la percha está ahí, pero vamos, que tuviste una racha, imagino yo con la fama y todo eso, que era... Me la pude aprovechar en cierto momento. Jugabas en la liga, ¿no? Jugabas en la liga, pero no, eso es más la fama que el provecho. Claro, pero bueno. Cuando alguien sale por la tele y ustedes lo saben perfectamente. Él más que yo, a mí no me hacen caso. Y claro, pues la fama te atrae. Sobre todo si tenías fans y quinceañeras en aquella época, porque también era muy joven. Que había algunas. Pues había algunas calcetineras. Bueno, vale. Ya tenemos todos los ingredientes. Vamos con la vinagreta. La vinagreta normalmente se echa... Lo que pasa que aquí, bueno, la gente lo hace un poco como le da la gana, pero primero se echa siempre el vinagre y la sal y luego el aceite, porque si echas primero el aceite, el resto de cosas no hacen efecto. Y no liga bien. No liga, claro, eso es. Hablando de ligar. Hablando de ligar, ahí está. Vale. Vinagre, aceite... Como ya había sal y la ponemos un poco más para corregir. Y no va a ser vinagreta académica porque no se va a ligar del todo, pero bueno, tiene los elementos necesarios que conforman la vinagreta, que es el aceite, el vinagre y el resto de elementos. Ahora ya simplemente es mezclarlo y ves que no queda un líquido. O sea, se va mezclando y queda un líquido uniforme. Y una pregunta. Dime, ¿los ajos se los metimos también? ¿Los ajos también? Sí. Y el puerro también le metimos. Y el puerro también. Vamos a recordarlo porque si ha tenido dudas, le subirán dudas también a los espectadores. ¿Qué? Pimiento verde. Pimiento rojo. Pimiento rojo. Puerro. Puerro. Ajo. Tomate. Tomatito. Y luego el vinagre. El vinagre, el aceite y la sal. Y la sal, sí. Vale. Eso para esta vinagreta. Eso es. Y aquí pondremos las alcachofas también. Vale. Que las tenemos prácticamente... Y las almejas. Vamos a dejarlo por aquí e iremos añadiendole el resto de cosas porque todavía queda el puré. Oye, quiero yo mostrarles algo. Vale. Por favor, mira hacia el televisor. Son dos grandes estrellas del Real Madrid que hablan de ti de esta manera. Hombre, mira, yo te contaré una anécdota. Tenía la suerte de ser vecino suyo y él siendo Carmelo Cabrera, don Carmelo Cabrera, a base del equipo del Real Madrid. Yo, un juvenilillo que llegaba, era el que se pasaba a recogerme y me llevaba en su coche a todos los entrenamientos. A menos de estar dando, venga, que tienes, que puedes llegar, que tienes que entrenar, que consigue lo mejor a este siempre. Yo creo que es un tutor, para mí, en mi caso, lo fue un tutor de lo mejor que he tenido. Hombre, yo guardo muy buen recuerdo con él porque cuando yo llegué a Madrid con 17 años y no tenía coche, entonces él venía de donde vivía en Madrid, de Andrés Mediano, entonces pasaba por al lado del Bernabéu, al lado de aquí, que vivía muy cerca, y me recogía todos los días. Con lo cual, he de agradecerle que fue algo así como mi chofer durante unos años. Y no, pues bueno, yo creo que a mí lo que siempre me ha gustado de él es su filosofía de vida. Me parece que es un hombre que hizo disfrutar y que la vida tiene cosas, es muy positivo, y que la vida tiene cosas fantásticas como para estar peleándonos todo el día. Un hombre que hizo disfrutar. El gran Romay. E Iturriaga, eh. Sí, sí, sí. Y López Iturriaga. Bueno, intenté hacer felices a todo el mundo, que eso es importante, porque la misión de un base es ser generoso, dar asistencia. Y yo ya que las daba o intentaba darlas en el campo, también me gustaba fuera del campo, a estos chicos jóvenes que empezaban, pues... O sea, estos fueron alumnos tuyos, en definitiva. Casi, casi, por la diferencia de edad, yo les llevo muchos años, y entonces pues les ayudaba en todo, en llevarlos, en aconsejarles. Hacías de coach. De coach, de chofer, hacías de todo. ¿Les hiciste alguna vez de comer? A ellos en aquella época vivían en una pensión, y yo no tenía los medios en casa, ¿no? Para que vivía también en una casa particular, primero también vivía en la pensión, y me imagino que no me hubiesen dejado, ojalá hubiese tenido aquí una cocina como esta, y los conocimientos que estoy adquiriendo aquí para poder disfrutar y hacerlo. Yo también quiero una cocina como esta, ¿eh? Aviso. Las cosas a su debido tiempo. Todo llegan, ¿no? A su debido tiempo. Las cosas a su debido tiempo. No, no, mientras la tengo vengo la tuya y ya está. Miren, por aquí tenemos, para no olvidarme yo... Sí. Las almejas. Las almejas. Que ya han abierto todas. Con un poquito de agua que ya han abierto, fíjense, y se han limpiado. ¿Vale? Han drenado. Eso. Luego tenemos por aquí el puré prácticamente hecho. Y ahora habrá que triturarlo. Sí, sí. Ahora lo trituramos. Y ya las alcachofas las hemos añadido. Sí, para que vayan cogiendo el sabor de la vinagreta. Qué buena pinta. Eso está espectacular. Ya lo dije antes, pero cada vez... Súper sano. O sea, lo estaba viendo ahora y digo, madre mía. Sí, sí, este plato es estupendo. Voy a poner un poco más de sal. Bueno, pues esta es la receta que hoy estamos elaborando con uno de los grandes. Gran momento. El hijo, el día en el que te nombraron, hijo predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí. Fue muy emotivo. Yo no pensaba que iba a tener ese galardón. Esa distinción, ¿no? Esa distinción tan importante, porque la han tenido gente muy importante. Y que para mí fue un día muy feliz, muy feliz que se acordasen después de tantos años. Y que es un premio, pues, yo diría a todos mis compañeros, porque eso fue, como le dije, compartirlo con todos los jugadores, con todos los compañeros que participaron conmigo y que tienen el mismo mérito. Yo tuve la suerte de tener ese trampolín para ir luego a jugar a nivel internacional, pero lo dije en aquel momento y lo sigo manteniendo. Esa asociación de veteranos también en Gran Canaria, de baloncesto del Claret, en el cual yo quería que fuesen todos partícipes. Bueno, ya les estamos echando las almejas. Listo, al resto de ingredientes. Que por cierto, cuando pongamos a cocinar almejas, estas que no se abren, las tiramos. No son buenas. Sí, no son buenas. Hay gente que dice, ay, se ponen a abrir, los veo yo abriéndolas. No te comas eso, porque te puede sentar mal. ¿Y ahora hasta las revolvemos? Sí, todas las revolvemos también para que coja la vinagreta, el sabor al mar. Y a su vez, pues, eso es. Tiene pintaza. ¡Qué honor, eh! Yo estaba pensando algo, se me estaba ocurriendo. Yo me tengo que volver a casa. Esto no hay ningún táper o algo para degustarlo porque o nos lo vamos a comer. Nos lo comemos ahora. Lo que se hace en casa, se come en casa. Bueno, eso es norma de esta vivienda. Muy bien. ¿Eh? Bueno, nos vamos a por el puré, Roberto. Vamos directamente, lo trituramos. Bueno, bueno. Necesitas un recipiente por aquí. Ese me va maravilloso. Y por aquí. Si es que no te acostumbras a pedirme las cosas. No, es que no me acostumbras. Normalmente lo suelo hacer yo solo, pues, sigo así. Bueno, pues, estamos para ayudar. Vale, vale, es verdad. Vale, colocamos ahí todo lo... Carmelo, ten cuidado con eso. Sí, que es peligroso. Yo tengo un respeto. Bueno, pero yo lo uso bastante. Yo a veces lo pillo, pero antes de probarlo desenchufado. Fíjate, pues, digo, ¿cómo lo voy a probar desenchufado? Es imposible. Pero es por respeto. Claro, es que es peligroso, eh. Ahora lo vas a... Un poco de caldo. Vale. Eso es. Fíjate que esto es cebolla. Sí, 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 súper sencillo. Papas. Y súper sano. Y zanahoria. Nada más. Con la penita de sal. Oye, Carmelo, ahora que ya controla, sí que te vas a triturar. Ah, usted los ganaré. Sostén el vaso, me canso. Sí, sí. Pero esto es como meter una canasta. Más o menos un triple. Esto es para que veas que tengo práctica. Y a ver si ni siquiera me mancho. Está muy bien. Carmelo, en lo que tú terminas de hacer el puré, nos vamos hasta Telde para junto a Rebeca probar esas alcachofas asadas. Casi nada. Hoy hemos venido hasta Telde en Gran Canaria para cocinar con esta maravilla de aquí. La alcachofa. Hola, Inti. ¿Qué tal? Mira lo que te he traído hoy. Un productazo maravilloso. ¿Qué vamos a preparar? La preparamos con una picadita de mollejas, pimientos, cebollinos y que brille el producto, que es el protagonista. Por supuesto, pues venga, vamos a la cocina. Soy Inti Rancés, soy de origen cubano, llevo residiendo en Las Palmas unos 16 años aproximadamente. Hace 23 años que me dedico al oficio, no he hecho otra cosa. Mi recuerdo siempre ha sido cocinar, es el único oficio que he hecho. Hoy se ha convertido en mi estilo de vida. Bueno, Inti, ¿qué vamos a preparar hoy? ¡Ay! Perdona, la costumbre, la costumbre, que vamos a preparar hoy con esta monada de verduras. El cachofa a la brasa, le vamos a poner una picada de un poquito de molleja de ternera de La Palma, un poquito de pimiento asado, unas cebolletas y nada, un plato muy simple y muy gustoso. ¿El primer paso cuál es? El primer paso es limpiarla. Le vamos a dar un pequeño corte al tallo, abrir a la mitad. Vamos a desechar solamente un poquito del interior. Y estos pelos, esto parece la flor esa, el diente de león, que sopla y sale volando, ¿no? Sí, realmente muchas veces las ves en la brasa entera, justamente con el centro y todo. Estas primeras hojas del centro, que son muy tiernitas, las vamos a guardar para la picada, ¿vale? Vale. La vamos a poner en un poquito de agua con perejil, porque la cachofa es muy oxidativa, se oxida muy rápido. Lo que va a lograr es que no se ponga negra. Exactamente. Aquí tenemos nuestras cachofas ya peladitas, un poquito de aceite. Lo mismo con la sal, estas vamos a poner a la brasa, unos 10 minutos. La le vamos a poner al horno, pues unos 45 minutos, una hora aproximadamente, según vayamos mirando. Mira, ahora vamos a preparar la picada que va a acompañar la cachofa, ¿vale? Ya es hora de comer. Pues vamos allá. Pues vamos a comerlo, ¿no? Vamos para allá. Ahora sí ha llegado el momento de partirle el corazón a la alcachofa, ¿no? Y tanto, y tanto. Nos dejamos que tenemos que terminarlo. Pues salud. Ricas alcachofas asadas en Telde. Pues que vayas muy buena pinta. Y tú también. Sí, sí, sí. Y tú también, que las tienes ahí. Yo he tomado nota, lo que pasa es que luego lo veré grabado y... Bueno. Y será una maravilla. Toca emplatar. Vamos a por ello. Vale. Eso es. Perfecto. Primero el puré. El puré. Que por cierto, batió, cortó y picó. Le ha dado un punto la maquinita, ¿eh? Sí, sí. Qué maravilla. Carmelo. Bueno, bueno. Esto ya es para nota. Por favor. Esto sí que no lo hago yo. Pues esto es lo más fácil. Carmelo, a mí también, por más que lo intento, no me queda igual. No, no. Pues eso es lo más fácil. Es lo primero que nos enseñan. Vale. Oye, has escrito hasta un libro. Sí. Bueno, es una biografía autorizada, sí. Pero... Pero bueno. ¿Cómo se llama el libro? Carmelo Cabrera, el Glovertrotter blanco. ¿Y eso? ¿A quién se le ocurrió el título? Al autor. A José Luis Hernández Torres. ¿Ah, lo escribió José Luis? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Un periodista... Tiene feño. Tiene feño. Igual es poquito, pero para el emplatado nos vale. ¿Ya está? Sí. Traes a un hombre como un castillo y le mandas esto. Venga. Pero para que se lleve luego esto. Hazme caso. No, no. Eso me lo comeré aquí luego. Eso se lo llevo. Claro. Carmelo, ten la seguridad de que sí. Pero... ¿Tú crees que vas a pasar hambre? Es la dieta. La dieta de la alcachofa. La dieta de la alcachofa. Claro. Hoy les presentamos la dieta de la alcachofa. No, miren. Aquí está nuestro plato ya elaborado junto al gran Carmelo Cabrera. Alcachofa, almejas, que si su tomatito, que si el puré. Una ricura. Tomen nota. Para concluir un programa como este, con una gloria del deporte, del baloncesto como es Carmelo Cabrera. Canario, además de corazón. Qué mejor que un vijariego seco de Lanzarote. ¿Les parece? Un brindis. Por favor. Salud. Muy bueno. Bueno. A ver qué tal las alcachofas. Porque tanto es. Al mismo nivel que el vino. Al mismo nivel que el vino. Hasta la florida a buscarla, para que al final le hayas puesto dos alcachofitas de nada. No, pero es que lo que pongo aquí te lo comes y yo me quería llevar. No voy a ver para todo. Y la gente en casa, ¿qué va a ver? Yo voy a probar. Los honores para ti, Carmelo. Hasta el puré, si me lo permiten. ¿Sí? Venga. Vamos para allá. Dinos qué tal, Carmelo. Como el vino, como el programa, espectacular. ¿En serio? Ha sido muy generoso. Pero es verdad. Están buenas. Esto te ha quedado de maravilla, ¿eh? Felicidades. Gracias. ¿Te lo has pasado bien, Carmelo? Muy bien. Oye, nos sentimos orgullosos. Muchas gracias, de verdad. Encantado. De haberte tenido en el programa, de tenerte en casa. Pero yo quiero que sepas algo muy importante. Que seguramente los que nos están viendo quisieran trasladarte. Y es su reconocimiento a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu deporte, a tu dedicación. Y, sobre todo, a reflejar de cara a las nuevas generaciones lo que es el auténtico espíritu de superación y de valores que encarna el baloncesto y que hoy nos has transmitido a todos los canarios aquí en vivo. Muchas gracias. Gracias, Carmelo. Estás en casa. Señores, bueno, nosotros ya a pensar en la siguiente receta. Oye, ¿y te vas rapidito de casa? Que hoy quiero ver el Telenoticias tranquilo. Yo, pues si ya, me voy ya. Bueno, ahora bacanaría hoy, luego las noticias y luego hasta la película de lo este. Que no me dejas tranquilo, chico. Todo, todo. Bueno, nos vamos. Adiós. 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 Adiós.